Fundación del Magisterio de la Araucanía Presenta Ventana Educativa FMDA Bienvenidos amigos, como es habitual les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes por acompañarnos en nuestro programa que por 10 años sigue junto a ustedes en esta oportunidad ya estamos en nuestra décima temporada, estamos casi en los 500 programas que hemos compartido con ustedes donde hemos entregado noticias de diferente ámbito y al momento de comenzar nuestro programa queremos enviar un cariñoso saludo porque durante estos días y puntualmente el día domingo 1 de octubre se celebró el día del asistente de la educación a nivel nacional y durante toda la semana han habido actividades en los colegios, en los liceos, en los internados en distintos lugares donde cada uno de los asistentes ha recibido el cariño de los estudiantes, de los profesores y por supuesto también de los directivos de nuestra institución a través de las redes sociales les hemos hecho llegar cariñosos saludos y especialmente el reconocimiento por el trabajo importante que desarrollan en cada establecimiento para colaborar con el sistema de aprendizaje, con los aprendizajes de los estudiantes y un apoyo fundamental para los profesores así que para todos queridos asistentes de la educación, hombres y mujeres el más cariñoso saludo a nombre de nuestra institución, de nuestro programa y de cada uno de nosotros con este saludo comenzamos nuestro programa en el día de hoy y vamos a ir inmediatamente con la primera nota les contamos que se reunieron en la plaza de Panguipulli liceos técnicos profesionales de la región de los ríos entre ellos algunos de nuestros establecimientos y queremos mostrarles detalles de lo que ocurrió en la primera nota que preparó nuestra periodista Fernanda Castillo enmarcada en la séptima feria técnico profesional de los ríos se llevó a cabo en la plaza de armas Arturo Prat de Panguipulli la feria ATP de la comuna en esta actividad organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación en conjunto a la comunidad de práctica de directivos de educación media técnico profesional se presentaron más de una decena de establecimientos que cuentan con educación TP quienes dieron a conocer las especialidades y el modelo educativo que imparten las tres especialidades que tenemos que es administración, convención de recursos humanos agropecuaria, convención pecuaria y atención de pálvulo están mostrando todas las actividades que hacen durante todo el año es una oportunidad que se nos da para poder mostrar a la comunidad que en nuestro establecimiento se producen aprendizajes significativos dentro del aula hoy día estamos aquí con una actividad que es por siete años consecutivos se han hecho esta muestra técnica profesional de todos los liceos donde participan tres liceos del magisterio que son el Liceo Padre Sigifredo de Panguipulli el Padre Padre Alcuino de Lanco y Santo Cura de Ars de Mafi muy bien representados por cierto en esta hermosa y excelente oportunidad de intercambio entre colegios de intercambio de articulación también de la comunidad para que conozcan lo que están haciendo internamente cada uno de nuestros liceos esta exposición digamos de las ferias TP se viene realizando hace tres años acá en nuestra comuna en Panguipulli así que somos parte de esta organización donde participan aproximadamente 12 colegios de la región de los ríos así que 12 colegios técnicos por supuesto así que aquí estamos trabajando y tuvimos un bonito día así que estamos todos muy contentos en este día estamos acá apoyando la gestión que está realizando el Liceo en esta muestra mostrando todo lo que se trabaja en la parte técnica del Liceo es una instancia bastante buena y provechosa donde se puede compartir se puede comparar un poco lo que se está haciendo a los demás liceos de la región para poder potenciar y mejorar aún más lo que se hace en nuestro Liceo estudiantes de distintos establecimientos de educación técnico profesional de la FMDA expusieron de qué trata la especialidad que estudian nuestra especialidad es cuidando a niños y educándolos también una semana no es como en las otras escuelas que estamos una semana en el Liceo y otra semana en práctica nuestra especialidad como hace seis años ya se empezó en nuestro Liceo Padre Arquino y varias niñas han querido estudiar ahí por eso yo a todos los colegios en el octavo o segundo año y medio los invito para que se vayan a conocer nuestro Liceo para que se integren a nuestra especialidad no tanto con más atención de padres pero también agropecuaria y administración ha sido una bonita experiencia porque hemos aprendido a madurar más rápido hacer más experiencias, tenemos hartos campos clínicos entonces tenemos un sistema de dual que es semana, semana en el colegio y otra semana de dual tenemos bastante campos clínicos y hemos aprendido bastante la administración consiste en estar en la parte administrativa salimos a hacer dual semana por medio yo ahora actualmente estoy en la Provincial de Educación en Valdivia y ahí tengo que atender al público, ver todo lo de los liceos y eso más que nada con esta Feria de Educación Técnico Profesional realizada en Panguipulli los estudiantes de la FMDA pudieron mostrar a la comunidad sus experiencias en las distintas especialidades que cursan una bonita actividad verdad la que compartieron estos jóvenes que ya están especialmente los de cuarto medio prontos a egresar de las distintas especialidades y para quienes quieran estudiar los que están en octavo y quieran dirigirse a un liceo bueno, tienen la opción de los liceos técnicos profesionales y por supuesto nuestra institución les ofrece también varias alternativas en distintas ciudades así que usted puede informarse a través de nuestra página www.fmda.cl de nuestros establecimientos de enseñanza media seguimos avanzando, ahora nos vamos al ámbito pastoral porque se reunieron todos los coordinadores de pastoral de escuelas y liceos para preparar dos eventos que son muy importantes el encuentro con el Papa en el próximo mes de enero cuando su santidad Francisco nos acompañe en nuestro país y puntualmente en Temuco, pues en la comuna de Padre de las Casas en el ex aeropuerto Maquiegue será entonces este encuentro masivo con el Papa se preparó algo de esto, se conversó de esto y también del gran encuentro pastoral los detalles están en esta nota que hemos preparado dos motivos principales abordaron en la reciente reunión de coordinadores de pastoral de la Fundación del Magisterio de la Araucanía las cerca de 40 personas que asistieron a la convocatoria el primer tema fue la realización del gran encuentro pastoral institucional que se realizará el próximo sábado 2 de diciembre en la ciudad de Pitufquén, en el gimnasio de las Hermanas Domínicas aquí se vieron las diferentes comisiones y revisión del programa del evento el encuentro del 2 de diciembre está toda la comunidad educativa invitada padres, apoderados, estudiantes, asistentes a la educación y profesores ¿cómo pueden ellos participar? ellos tienen que organizarse a través de sus delegados o coordinadores de pastorales de cada colegio o liceo de la Fundación existe también una convocatoria para ellos ellos tienen que hacerla llegar, llenar una nómina por un tema logístico para ver más o menos cuántos estudiantes vienen cuántos jóvenes, cuántos adolescentes, cuántos apoderados y profesores que están invitados a participar de este gran encuentro el otro tema que se conversó en esta ocasión dice relación con la próxima visita de su santidad el Papa Francisco a Chile en enero del próximo año aquí se ensayó el himno oficial que interpreta Américo y se vio el interés por ser voluntario es muy interesante porque me llevo material de la canción de Américo la oración y llevo todo el programa para venir con los niños y vamos a hacer todo lo posible por venir porque nosotros somos bien lejitos entonces nos cuesta a veces salir de allá pero tratar lo posible de venir con todos los niños que pertenecen más que nada a la pastoral que son siete bueno la reunión fue muy interesante ya que nos va poniendo al día de dos actividades relevantes que tenemos a nivel de fundación como es la gran eucaristía del 2 de diciembre por los 80 años de vida en nuestra institución y también la preparación para la venida del Papa en el mes de enero del año 2018 acá a la Araucanía en cada una de las escuelas se están preparando con sus delegaciones para asistir al encuentro con los hermanos y con la palabra de Dios los organizadores esperan superar las 1500 personas ha sido un hermoso encuentro de pastoral con los diferentes colegios de la fundación sobre todo destacar el ambiente de comunión y eso es muy hermoso ver que una iglesia está en comunión y que quiere vivir el evangelio de Jesús como llevarlo a los alumnos y por eso estos encuentros son muy buenos para la integración y la misión de la fundación fue evangelizar otro tema del que se conversó en esta oportunidad fue el proyecto impulsado por este inquieto equipo de pastoral de la FMDA que es la maleta viajera la que ya está visitando algunos colegios de la institución a prepararse entonces con sus delegaciones con sus alumnos con sus profesores apoderados para compartir esta linda experiencia que en lo personal tuvimos la posibilidad de vivirla cuando estuvo su santidad Juan Pablo II en nuestra ciudad ¿se recuerdan ustedes el 5 de abril del año 1987? ahí estuvo el Papa y nosotros estuvimos en esa oportunidad y va a ser seguramente un lindo encuentro con su santidad Francisco en esta oportunidad ahora seguimos avanzando con nuestro programa nos vamos a quedar en la comuna de Padre de las Casas porque ahí está uno de los liceos más emblemáticos de la Fundación de Magisterio de la Araucanía uno de los más grandes como lo es el Complejo Educacional Padre Oscar Moser que ha cumplido ya 34 años de vida nuestra periodista Fernanda Castillo nos preparó esta nota donde ellos celebraron a través de una Eucaristía y con algunos otros elementos los 34 años de vida del Liceo Oscar Moser veamos los detalles con una misa en el Templo Parroquial San Antonio de Padua ubicado en la comuna de Padre de las Casas el Complejo Educacional Padre Oscar Moser celebró su 34º aniversario en la ceremonia que fue presidida por el asesor espiritual del establecimiento Genaro Acevedo se le brindó un reconocimiento por su trabajo y entrega a la profesora Lisbeth Peso quien cumplió 20 años de labor ininterrumpida en el colegio son 34 años de historia, de trayectoria y todo esto gracias a Dios que se han dado los momentos, las circunstancias y el apoyo de los profesores de la comunidad, de las familias que han confiado en nuestro proyecto en la Fundación Magisteria que ha aportado para que esta obra sea realidad feliz, contenta destaco lo bien preparado que ha sido la misa el comportamiento también de nuestros alumnos con su juventud, con sus cosas propias de ellos pero muy bonito todo y bueno, y también rescato que se pueda distinguir a los profesores que cumplen años esta vez le tocó a la señora Ives Peso que está cumpliendo 20 años de docencia y tengo entendido que todas sus 20 años los ha hecho en el Liceo Oscar Moser así que felicidades también para ella e invitarla a que siga trabajando en poder los alumnos Bueno, yo hace un par de años que estoy ligado a este Liceo participar con ellos en estas actividades también es muy bonito son alumnos muy receptivos de los temas de la fe y también entre los profesores también se da este mismo ambiente entonces el hecho de participar en un nuevo aniversario del complejo educacional también es un signo importante dentro del año sobre todo porque el día de hoy a través del don de la fe también se renueva ese compromiso por educar y evangelizar a los jóvenes Con esta misa el complejo educacional Padre Oscar Moser marca un año más en su labor educativa que por más de 34 años ha entregado formación académica valórica y técnica a múltiples generaciones de estudiantes Saludos, felicitaciones para nuestro Liceo el complejo educacional Padre Oscar Moser por sus 34 años feliz cumpleaños para todos los que conforman esta unidad educativa técnico profesional de la FMDA Ahora nos vamos a trasladar a Vilcún porque ahí se encuentra la Escuela Misional Número 8 que realizó un bonito festival artístico para que los niños demuestren sus talentos sus aptitudes en distintas actividades y los detalles están en esta nota que preparamos para que usted conozca cómo resultó este festival artístico En el gimnasio de la Escuela 8 de la Fundación del Magisterio de la Araucanía ubicado en la ciudad de Vilcún se realizó la cuarta versión del festival artístico organizado por los profesionales que pertenecen al programa de integración escolar PIE del colegio Ante una gran concurrencia de público entre ellos padres apoderados profesores, asistentes de la educación autoridades e invitados especiales los niños y niñas del colegio participaron en el concurso de baile pintura y canto dejando en el escenario lo mejor de cada uno para lograr los primeros lugares El objetivo de nuestro programa de integración finalmente es desarrollar las habilidades y potenciar las habilidades más artísticas de nuestros estudiantes finalmente como escuela tenemos que enfocarnos en el ámbito más bien cognitivo sin embargo para nosotros es súper importante desarrollar esto que los niños puedan demostrar sus aptitudes así que ese es como el principal objetivo de nuestro festival Participan todos los alumnos del colegio hay un proceso largo y ahora en realidad es la final de esto tanto en el canto como en el dibujo y en el baile y está además decir que hay un trabajo mancomunado de todos los miembros de la unidad educativa para que los alumnos de alguna manera muestren sus dotes artísticas y sobre todo la parte musical que fue tan bello Este festival artístico es una oportunidad especial para que los alumnos desarrollen sus aptitudes y talentos lo que fue evaluado por un jurado que determinó a los ganadores de las tres categorías Maravilloso porque me emocioné Sí ¿Has participado? Sí, en primero gané en primer lugar igual ¿Qué le puedes decir a tus compañeros para que se motiven a participar? Que es genial participar porque la música te lleva no sé a tu imaginación me emociona a mí la música Emocion porque es la primera vez que ganamos en estos cuatro años ¿Primera vez? Ganaron Sí Siempre hemos sacado el tercer lugar ¿Qué te pareció? Me pareció bien con la emoción por ganar en el primer lugar A mí me causa mucha emoción porque es la primera vez que no hemos sacado el primer lugar porque el año pasado nos sacamos el tercer lugar y estábamos muy deprimidas En el show se presentó el grupo de danzas de la academia que dirige la coreógrafa Pamela Lozano de Temuco Finalmente y luego de conocer los resultados se hizo entrega de los reconocimientos medallas y premios a los ganadores de las tres categorías en competencia lo que es un incentivo y una motivación tanto para los participantes como para sus profesores y compañeros Hace algún momento le contaba en el programa que usted puede visitar nuestra página www.fmda.cl Está en nuestras redes sociales está en nuestro fanpage para que usted le dé me gusta para que interactúe estamos compartiendo fotografías las notas los programas cada semana así que por ahí tenemos un muy buen medio de comunicación y les invitamos a que se integren con nosotros en nuestro fanpage búsquenos por Fundación del Magisterio de la Araucanía También queremos contarles que en nuestra página está nuestro canal de Youtube FMDA TV ahí puede ver nuestro programa puede ver las notas le invitamos que se suscriba es más fácil para que le llegue la información de manera más precisa y ahora después de invitarles a visitar nuestra página vamos al siguiente tema se titularon hace algunos días una gran cantidad de estudiantes que ya culminaron en años anteriores su enseñanza media en el Complejo Educacional Padre Oscar Moser de Padre Las Casas ahí estuvo nuestro programa estuvo un equipo de prensa y los detalles están en esta nota que preparó Fernanda Castillo Con un solemne acto el Complejo Educacional Padre Oscar Moser celebró la titulación de una nueva generación de jóvenes egresados de sus ocho especialidades en el gimnasio de la Casa de Estudios la ceremonia fue amenizada por un trío de cuerdas y contó con la masiva asistencia de apoderados familiares y amigos de los festejados bueno en el año 2017 de Los Canmos se tuvieron 170 jóvenes en diferentes especialidades tales como mecánica electricidad modificación contabilidad la atención de párvulo el servicio hotelero construcciones metálicas gastronomía esas son las especialidades que se han titulado para ella y su familia un gran avance porque ella tiene su primer título profesional y sigue avanzando ya en un título de nivel superior en el día de hoy aproximadamente 180 estudiantes recibieron su título técnico profesional entre ellas las estudiantes de atención de párvulo en esta ocasión fueron 27 estudiantes las que terminaron su proceso de ellas participaron 18 en la titulación me parece maravilloso fantástico casi el 100% de ellas sigue continúa estudios técnicos a nivel superior y algunas universitarios los jóvenes recién titulados de las distintas especialidades se mostraron felices de haber alcanzado este logro me pareció bien significativa porque es una única experiencia y es la última con nuestro compañero de la media entonces se disfruta y es súper lindo emocionante ¿estás feliz? sí, feliz feliz por este logro y vamos por mucho más pues a seguir estudiando y a seguir perfeccionándose en realidad me pareció súper bonita y inesperada porque pensé que no iba a ser partícipe de algún premio o algo sino que solamente iba a participar de forma extraordinaria en el discurso final pero los premios recibidos son absolutamente sorpresas no me lo esperaba para nada y absolutamente valió la pena esforzarme cada día por las cosas que quería hacer bueno en primer lugar igual todo muy bonito encuentro que no sé igual agradecido porque es una oportunidad grandiosa que el liceo nos da de hacer esto de poder recibir nuestro título de esta manera y bueno eso lo creo que es una felicidad enorme por este día tan importante para mí y para mi familia y se lleva hasta los amigos superó mis expectativas me gustó mucho y bueno poder compartir con mis compañeros y amigos igual muy contenta del establecimiento porque fue muy bueno para mí me enseñó valores me inculcó igual y bueno los profesores a pesar de que enseñan bien igual son acogedores con uno me dan consejos y lo apoyan mucho para mí fue importante ya que fui mamá en el transcurso pero poder obtenerlo me ayuda a poder encontrar un trabajo y poder sustentar a mi familia con esta ceremonia el complejo educacional padre Oscar Moser entrega su título técnico profesional de nivel medio a 170 jóvenes quienes hoy se ven posibilitados de optar a distintas oportunidades tanto educacionales como laborales y ya se lo habíamos indicado en los programas anteriores hubo durante el mes de la patria durante septiembre una gran cantidad de actividades para festejar justamente el aniversario patrio de nuestro país en este año 2017 en las escuelas y en los liceos algunos comenzaron celebrando el mes de septiembre con actividades folclóricas otros lo terminaron como la escuela San Sebastián de Puerto Saavedra este establecimiento de la fundación del magisterio de la Araucanía que además es un establecimiento emblemático porque ahí nació justamente la fundación del magisterio de la Araucanía hace más de 160 años se reunieron en este colegio todos los apoderados estuvo absolutamente lleno el gimnasio para una velada patriótica que tuvo de todo tuvo folclor tuvo actividades y presentaciones artísticas de los distintos países fue una hermosa jornada y los detalles están en esta nota que hemos preparado una gran convocatoria de público concitó la tradicional velada patriótica que organizó la escuela San Sebastián de Puerto Saavedra con motivo de rendir homenaje a Chile en el mes de la patria la gala artística cultural desarrollada en el gimnasio del establecimiento comenzó con nuestro baile internacional La Cueca por parte de varias parejas de alumnos enseguida correspondió a la presentación del grupo Los Mariachis del Nielol que ofrecieron un reconocido repertorio que fue todo un deleite para los presentes como este tradicional tema que ahora les ofrecemos México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormida enseguida vino la presentación de varios esquemas musicales preparados por los profesores y estudiantes de todos los niveles educativos del colegio en el escenario los niños y niñas mostraron diferentes bailes típicos de países latinoamericanos y europeos donde se pudo ver variados tipos de danzas y hermosas vestimentas que lucieron orgullosos cada uno de los alumnos como lo que vemos aquí a la invitación realizada por el profesor patricio gonzález letelier director de la escuela san sebastián de la fundación del magisterio de la araucanía llegaron autoridades invitados especiales y los orgullosos padres y apoderados que aplaudieron cada una de las presentaciones artísticas de sus hijos y que le ha parecido todo lo que le hemos entregado en el día de hoy le ha gustado si muy bien pues muchas gracias gracias también por sus comentarios que nos hacen llegar habitualmente cuando nos encontramos con ustedes en algún lugar también nos hacen ver su parecer y por supuesto les agradecemos nos han celebrado por estos 10 años que llevamos con nuestro programa y también por los 80 años que está cumpliendo la fundación del magisterio de la araucanía como lo indica nuestro logo de celebración al momento de terminar nuestro programa muchas gracias a cada uno de ustedes y a nombre de todo el equipo del departamento de comunicaciones muchas gracias estimados amigos nos encontramos la próxima semana hasta pronto fundación del magisterio de la araucanía presentó ventana educativa fmda de la araucanía